¡Para ustedes! ¡Ricaaaal! ¡Dublaaa! ¡Eso! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Ahí está! ¡Qué chévere! ¡Muy buena esta vaca, Primocha! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Primocha? ¡Muy mucha! ¿Cómo estás, Primocha? ¡Ay! ¡Qué lindo! Las mamacitas han venido también. Aquí está en sección preferencial, mira las mamacitas. Aquí, por ejemplo, la mamacita, Presidente de Baso de Leche, personal importante. El caballero también está ahí, está. ¡Ministro! ¡Ahí está! ¡Ministro del interior del baño! ¡Ahí está, qué chulo! ¡Bien! ¡Venimos a las chicas! ¡Alejitos! ¡Venimos a las chicas! ¡No! 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 ¿Quien vos sabes? No, no, perfecto. Oh, yo soy de Lima, ¿qué tienes? Eh, no, ¿qué me tienes que hacer? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué te estoy diciendo? ¿Quién se ha ocupado el baño dos horas? ¡Todavía! ¡Taz, ¡taz! ¡Ya vas a salir! Y el baboso ¡No! ¡No está saliendo! Y le ha ido un golpe ¡Ya va a seguir esta re engaño también! ¡Si esta re engaño esta señora! ¡Ya no me grite tampoco! ¡No soy tu marido! ¡Señores! ¡Disculpenme! ¡Estoy gordo! Ustedes no me caen Por acá la gente me grite Señores, una pregunta, ¿estoy gordo? Pues hagan las dudas también ustedes. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues así es, cuando era chiquitito, su mamá le decía Benjamín, Benjamín, así te decía, ¿no? Claro, es que señores, yo me llamo Richard Benjamín. Sí, pues ahora aquí está, así nomás ya todo guatacán, ¿sabes? Ya no le dice Benjamín, ahora le dice Benjamín, Pero somos como hermanos. No, eso sí, somos como hermanos. Con Beto somos como la una y la mugri. Ah, sí, somos como la una y la mugre. Yo soy la una. Yo soy la mugri. ¿Me estás haciendo caer? Ya, mugri con Beto. Yo no he visto nacer. Sí, es verdad. ¿Sabes cómo ha nacido el Cholo Juanito? Les voy a contar. Los Cholo Juanitos han nacido así. Yo soy chiquitito. Supongo que no hay un chiquitito. ¿Sueve mi poter amigo? Eso, eso. Celulares, arriba. Celulares, arriba. Espinal, arriba. Espinal, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, venido! ¡Eco el presidio! ¡Pipalo, pipalo, pipalo, pipalo! ¡Pipalo, pipalo! ¡Pipalo, dipalo!